Si Rajoy, el del plasma, ha ganado la selección. ¿Tú crees que en Génova se fuma porros? Todo el mundo está así, te lo digo. Me ha ido Rajoy, pasado, ¿no? Es una flipante, tranquilamente, gran fumada de porros. Donde yo, yo es una cosa que me entiendo... No me sabe. Esto parece el festival... ¿Tú crees que en Génova se fuma porros? Todo el mundo está así, te lo digo como... España se ha convertido en una gran fumada de porros, ¿no? Me ha ido Rajoy, se ha caído mal, flipante, en una fumada de porros, ¿no? Pues si no, yo no entiendo que nadie haga análisis serio o estado, ¿no? Es decir, es una cosa... No me sabe. España se ha convertido en una gran fumada de porros, ¿no?